Muy buenos días, trader. Mi nombre es Dani, uno de los traders que está detrás de este pedazo de canal que no para de crecer. Y en el día de hoy le traigo una de las estrategias que mucho, mucho, mucho me gusta utilizar y una de las que más utilizo, que es el Break Up. Recuerden que yo utilizo varias estrategias para hacer day trading, entre ellas Gap & Go, algo de momentum, Break Up o Break Down, obviamente. Y también algo de tendencia, lectura de gráfico y demás, pero una de las que más utilizo y normalmente de las que más estoy operando constantemente y en búsqueda es de los quiebres, los Break Up o Break Down. A mí me da lo mismo hacia la alza o hacia la baja, obviamente diferentes parámetros para analizar, pero hacia los dos lugares. Bien, ¿qué es Break Up? Básicamente el nombre de la palabra lo está diciendo, es quiebre, alcista, quiebre y subida. ¿Ok? Break Up, obviamente el nombre de la palabra lo dice, pero no es simplemente buscar una acción y buscar que quiebre y chao, alcista, sino que se tienen que dar ciertos parámetros para que una acción podamos considerarla como tal. En el día de hoy se dio una operación de este punto, es muy interesante analizarla y por eso quise verla. Recuerden que esta operación está grabada en vivo y en directo en el video de la sesión del día de hoy. Operamos todos los días en vivo y en directo en el canal, así que pueden ver todas las sesiones grabadas más de dos horas operando en vivo y en directo. Pueden verlas todas en la sesión en el canal de YouTube, mañana estaremos operando y así todos los días del año, de lunes a viernes. También subimos videos de clase de más, pero justamente porque hoy esta acción la operamos y está grabada en vivo es que la quiero explicar aquí. Bien, para que una acción tenga un Break Up, para que tenga un quiebre y tenga un quiebre alcista o bajista, es lo mismo. Buscamos en vez de compradores vendedores para el quiebre alcista, pero básicamente lo mismo. Para que una operación o una acción pueda ser considerada para buscar un quiebre, tenemos que tener diferentes parámetros. Entre ellos, tiene que ser una acción que esté activa, que tenga liquidez y volatilidad, porque si es una acción que no esté activa, no va a tener suficiente liquidez para que entran los compradores necesarios y producir el quiebre y la continuación. Y también, obviamente, si no tiene volatilidad, va a producir el quiebre y la continuación, pero no va a ir. Así que tiene que ser una acción activa durante el día, obviamente. Después, se tiene que dar un estrechamiento y una consolidación. ¿Por qué un estrechamiento? El estrechamiento es lo que nos hace, entre otras cosas, hay dos cosas principales que nos hacen el estrechamiento, y es que justamente nos indique que hay una presión que es dominante y que está empujando hacia otra presión. Por ejemplo, en este caso, que estamos viendo aquí la acción Cine. ¡Ay, se corta el nombre arriba! Bueno, pero la acción es Cine, sí, es del día de hoy, la pueden ver en el video del día de hoy. La acción es ZYNE, Cine. Fíjense que hay un estrechamiento, una forma de un triángulo. Estrechamiento, ¿qué quiere decir? Que la presión compradora es cada vez mayor hacia la presión vendedora que sostiene el precio en 15.00. Fíjense que hay una presión vendedora en 15.00. Este estrechamiento es muy importante porque me está diciendo que hay una presión superior, que está a punto de superar a la presión que sostiene el precio. Pero aparte, me está indicando que podemos ir ajustando el stop. Yo les explicaba hoy a los chicos en la sala que si la acción hubiera quebrado en este punto aquí, aquí, en 15.00, yo tendría 20 céntimos de stop. Supongamos que tengamos un riesgo por operación de 100 dólares. Y pongo 100 dólares por hacer un número redondo y nada más. Supongamos que tengo unos riesgos por operación de 100 dólares, pero pongan 10, lo que quieran, y ajusten las cantidades. Si la acción hubiera quebrado aquí con 20 céntimos de stop, hubiera podido tomar 500 acciones. ¿Por qué? Porque 500 acciones por 20 céntimos son 100 dólares. Ahora, la acción comenzó a estrechar y si hubiera quebrado en algunos de estos puntos, el stop hubiera sido 10 dólares. Perdón, 10 dólares. 10 céntimos. Y, obviamente, hubiéramos podido tomar 1.000 acciones. ¿Por qué? Porque 1.000 acciones por 10 céntimos también son 100 dólares. O sea, correríamos el mismo riesgo por operación. Y la acción volvió a estrechar y hubiéramos podido ajustar el stop a 5 céntimos. Fíjense en el gráfico. Entonces, 5 céntimos ya podríamos tomar 2.000 acciones. ¿Por qué? Porque 2.000 acciones por 5 céntimos también son 100 dólares de riesgo por operación. Es decir, variamos las cantidades de acciones y con el ajuste de stop podemos tomar mucha más cantidad de acciones. Y, obviamente, ¿por qué tomamos más cantidad de acciones? Porque si la acción hubiera quebrado, no sé, 10 céntimos con 500 son 50, 10 céntimos con 1.000 son 100, 10 céntimos con 2.000 obviamente son 200 y así sucesivamente. Por eso, la intención de poder, esto es gestión de capital, ¿eh? La intención de poder aumentar la cantidad de acciones corriendo siempre el mismo riesgo por operación. Es muy importante. Y por eso busqué, busqué estrechamiento. Y también un poco de consolidación. Es interesante porque esta consolidación me está indicando de que la acción está a punto de quebrar. O sea, se estableció en un nuevo rango y que está empujando para quebrar ese precio. Fíjense, tanto en 5 minutos, que es el gráfico de aquí arriba, como en el de 1 minuto, además del estrechamiento consolidado durante 4 o 5 minutos en 15.00. Lo cual, para mí, es perfecto eso, ¿ok? Y, obviamente, que también necesitamos indicadores de presión vendedora y compradora que nos indique que la acción, al quebrar determinado precio, va a entrar suficiente. En este caso, por ejemplo, suficiente compradores, aumento de demanda para subir. Por ejemplo, en 15.00 hay una presión vendedora sosteniendo el precio. Comúnmente la vamos a conocer con el nombre resistencia. Es una línea, como la vemos aquí, una línea en 15. Una presión vendedora sostiene el precio en 15.00. Si entraran compradores en 15.00, suficiente, y como podemos ver en el estrechamiento, están empujando cada vez más hacia el 15.00. Si entraran compradores suficiente para quebrar ese 15, y está a punto de quebrar, como vamos a ver ahora, la presión compradora va a ser mayor a la vendedora, por lo tanto, el aumento de demanda va a ser mayor al de la oferta. Ley de economía básica, el precio va a tender a subir. Y eso es lo que buscamos, un quiebre y una subida. Nosotros necesitamos volumen para que quiebre ese 15.00, y también volumen para que haya una continuación de ese 15.00. Así que se iban entrando compradores, ¿ok? Esta acción ya era la tercera operación que nos daba. Nos dio en punto 30 lo mismo, exactamente lo mismo que vemos acá, en punto 30, luego en punto 50. Me perdí las dos por distraerme con la comunidad, y bueno, la de 15.00 no me la perdía esta. Recuerden que pueden ver esta operación en el video en vivo, ¿sí? Bien, fíjense en que entonces, la formación de un triángulo, esto es lo que estamos viendo en la acción esa. Esto, ustedes pensarán que no se da nunca, pero esto se da continuamente en el trading, en el día a día, ¿sí? Esto es estrechamiento, ¿sí? La acción va estrechando hacia esa resistencia, esto es la resistencia, ¿sí? La acción va estrechando hacia una resistencia, y esto me da la posibilidad de dos análisis. Número uno, la presión compradora es cada vez mayor hacia la presión vendedora que sostiene el precio. Obviamente, ayudado con el SPY también, ayudado con el mercado que hoy fue alcista, ¿sí? Ayudando que esto es una acción que estaba activa. En este momento la acción, no se ve porque se recortó muy arriba, pero en este momento la acción tenía 2 millones, un poco más de 2 millones de acciones operadas, ¿sí? Eran las 10.30 aproximadamente, hora de la 11, más o menos las 11 horas de la mañana, y el promedio de esta acción por día es menos de 2 millones, así que era una acción que sin duda ya estaba activa, aparte ya la veíamos viendo porque no venía dando oportunidades que, lamentablemente, yo no pude aprovechar, pero en la sala la aprovecharon los chicos, ¿sí? Entonces, estrechamiento, podemos ir ajustando el stop, fíjense que vamos ajustando cada vez más el stop, y obviamente me está indicando que hay cada vez mayor presión compradora hacia la presión vendedora. Entonces, en el momento del quiebre, cuando nosotros tomemos long, vamos a tener un buen scalping, un buen break up, ¿ok? En este momento, cuando estaba a punto de hacer esta acción, yo estaba muy negativo en el día, muy negativo no, pero estaba negativo en el día, y esta acción me hizo recuperar todo lo que estaba negativo, y por suerte terminar el día en cero, porque no gané ni perdí, pero al menos terminé el día en cero en esta posición. Fue muy clara de ver, y por eso la analizamos. Otro factor que hay que analizar en esta acción, y uno de los puntos por los cuales estamos analizando esta acción, justamente uno de estos factores, fíjense que decíamos que cada vez más podemos ir ajustando el stop. Entonces, yo podría decir que aquí el stop era 10, y aquí el stop era 5, porque gráficamente me da stop a 5. Entonces, yo podría poner el stop a 5, pero si ustedes ven el level 2, hay un spread de 5 céntimos, en este caso había 2, pero había un spread de 3, 4, hasta 5 céntimos en esta acción. Entonces, yo no puedo poner el stop en 5, porque me estaría quitando continuamente la posición. Entonces, mi stop fue de 10 céntimos. Entonces, mi stop fue el anterior, entonces tomé acciones por 10 céntimos. Incluso me tomó menos, porque me tomó menos. O sea, quise tomar 1.000 y me terminaron tomando 600, creo, pero bueno, no importa. Más allá de eso, vamos a ponerle play, porque esto es una grabación del día de hoy, nada más. Es una grabación de esta acción, nada más. Pero recuerda que pueden ver este video en el día de hoy, en el directo del día de hoy. Por favor, vean este directo para entender lo que es Kappa on Go, porque está explicado paso a paso y está explicado en vivo. Porque ya saben que en el directo no podemos poner pausa al mercado, ojalá pudiéramos. Entonces, lo grabé para analizarlo un poco más, porque las preguntas surgieron de esta operación. Fíjense cómo, bueno, el stop era de 10 céntimos. Fíjense cómo en 10, en un momento lo va a mostrar, hay un lote que me indica que ahí está el stop. Porque si ese lote que está en 10 céntimos, ahora lo vamos a ver, vamos a esperar un segundito. Fíjense que entran vendedores, todavía está consolidando, está consolidando. Nosotros, ¿qué vemos aquí en 15? Presión vendedora sosteniendo el precio. Una acción activa, alcista. Este era el mercado, estaba alcista. Vamos a seguir viendo. No quiero adelantar, porque quiero que se vea paso a paso. Son un par de minutos nada más, porque quiero que vean cómo hay un lote en punto 90, que me indica que ahí es el stop. Yo esto, obviamente, si lo ven en vivo, se ve mucho más rápido. Miren, ahí está, punto 91. Bueno, punto 90, porque al quiebre 91, pero fíjense en este caso. Punto 90, hay una presión compradora sosteniendo el precio. Entonces, ahí, al quiebre de esto, yo pongo el stop. Porque sé que si quiebra 90, la acción va a bajar. O sea, sale de esta consolidación, de este rango en el que está establecido, saldría y bajaría. Entonces, yo lo espero en 15. Si tomara en 15, el stop es 90. O 91, en caso de ver vendedores. Vamos a ver qué sucedió, porque en realidad nunca tocó 99, pero bueno, es para establecer el nuevo stop. Ahora, si ese lote, en vez de 91, se hubiera puesto en 89, yo ya el stop no lo puedo poner en 91. Lo tengo que poner en 89 o al quiebre, porque sé que la acción puede llegar a ese punto. Y sé que si ahí entra vendedores, recién ahí puede retroceder. Entonces, hay que ver el stop, no solo gráficamente, sino también en el level 2. Bueno, la acción vamos a verla. ¿Qué es lo que sucedió? A mí creo que en un retroceso me tomó el 99, me parece. Por eso me tomó 600, si no todas. Vamos a adelantarlo un poquitillo. Como para que no los aburra tanto. Bueno, 98. Fíjense en cómo está consolidando. Todavía no hay una entrada fuerte de compradores. Bueno, lo adelanté mucho. Bueno, perdón. Fíjense en cómo ahí está el 15.00. Ahí entran, ahí están entrando compradores. Fíjense en cómo, bueno, ahí me tomó a mí el 99. 99, 99, 99, 99, 99. Me tomó en el retroceso, se ve que había órdenes ocultas ahí en este gap. Porque yo quise tomar en 15 cuando vi estos prints. ¿Ven estos prints aquí en 15.00 de compradores? Bueno. Esos prints en compradores me están indicando que ya están entrando compradores al mercado. Están entrando compradores. Y en un momento lo quiebra. Y hace un break, creo que primero de 10 céntimos y luego de 20. Ahora, bueno, lo vamos a ver. Yo les decía a los chicos en vivo, en directo. Les pongo pausa, ¿no? Les pongo pausa el video. Les decía que esta... Spoiler de la acción, la hacía. Porque les decía que en el momento que esta acción quiebre 15, aquí se iban a formar dos barras verdes. Esto que estoy diciendo no es el diario del lunes, ¿ok? No es porque sea un video, porque lo pueden ver en el directo, ¿ok? Pero esto les decía que cuando quiebre 15 se iban a formar una barra verde y una barra verde menor. Y ahí es cuando tomaríamos ganancias, ¿sí? Porque eso hacen los breakouts. No quiere decir... O break up o break down. No es que tienen que ser siempre dos barras o dos minutos, dos temporalidades. En este caso son minutos, así que serían dos minutos. No, no. No quiere decir eso. Pero que se iba a formar primero en 15, y como yo ya había visto que en 10 había otro lote, cuando rompiera 10 también iba a entrar volumen comprador y se iba a formar otra barra. Pero que esta barra verde iba a ser al menos tres veces mayor al promedio de las que tenía. ¿Por qué? Por la presión vendedora que veía aquí. Y miren lo que pasó. Vamos a ver qué se hacía. 15, 0, 0. No, no lo quiero adelantar porque si no se van a perder. Porque si lo adelanto... Entonces esto está puesto play. Fíjense cómo está ahí. Yo ya estoy dentro porque a mí me tomó... Aquí había ocultas, se ve. Creo que después pongo aquí la posición, pero la verdad es que no tiene sentido. No quiero que vean el posición ni si ganeo o perdí. Bueno, ahí quebró. ¿Vieron? Entraron compradores, quebró. 15, 0, 0. Vean la barra verde de volumen que se acaba de crear. Al menos tres veces mayor al promedio. ¿Sí? Fuerte entrada de volumen comprador. Sí, esto ya lo habíamos anticipado. Si ven el directo, lo van a escuchar. Y bueno, aquí en punto 10 yo ya lo había visto también. Que había una fuerte presión vendedora. También se va manteniendo el precio. O sea que al quebrar 10 se iba a formar otra barra. Y yo tenía que tomar ganancias. Donde veía que disminuía el volumen. O donde veía que entraban con vendedores. Yo necesito... ¿Qué necesito acá? Compradores. Aumento de demanda. Para que la acción vaya hacia arriba, ¿no? Necesito entrada de compradores como ley de economía básica. Aumento de demanda. El precio de la acción va a tender a subir. Sigue entrando compradores. Fue bien ejecutada. Fue perfecta analizada. Todo. Lo que estuvo mal en esta acción. Y ya le digo que cometí un error de influencia psicológica. Es de quitarme toda la posición. Y ahora le voy a demostrar el por qué. 20.00. Y acá comienzo a quitar. Me tomo ganancias en 20.00. En punto 20, perdón. Tomé la mitad de ganancias. Creo que tomo ganancias después en 21.00. 22.00 aproximadamente. Después cuando ya veo que están entrando vendedores. Ver, segunda vela. Segunda barra verde. Hay quiebre de 10, obviamente. Y después comienzan a entrar vendedores. Y ya cuando comienzan a entrar vendedores. Me comienzo a tomar ganancias de mi posición. Y quitarme toda la acción. Y por qué digo que estuvo mal gestionada la operación. Esta acción subió como un dólar después. ¿Por qué? Y nunca volvió. Porque la idea del scalping es tomar ganancias y ajustar el stop. Yo aquí tendría que haber tomado ganancias en 20.00. Y ajustado el stop a precio de entrada. Cuando vuelvo a tomar ganancias. Que creo que fue ahora en 21, 22.00. Aquí va a disminuir. Ahí está. Creo que fue en 24.00. Bueno, 21, 22, 23.00. No me acuerdo. Cuando vuelvo a tomar ganancias. Lo que debo hacer es ajustar el stop del resto de la posición. Al mínimo de la vela anterior. O sea, debería haber ajustado el stop a punto 10.00. Y dejar correr la posición. ¿Qué es lo que pasa? Y repito. Yo veía en un día negativo. ¿Sí? Veía en un día negativo. Entonces lo que hice fue ver que si me quitaba la posición. Terminaba el día en cero. Y psicológicamente necesitaba terminar el día en cero. Porque había empezado mal. ¿Sí? Y NKTR y esta acción me recuperaron todo el día. Y me dejaron en cero. ¿Ok? Me recuperaron el día negativo. NKTR fue la primera. Y esta acción. Entonces yo necesitaba quitarme esa posición. Para, fíjense. Bueno, acá lo pongo. Pero la verdad es que no miren el neto. Para terminar en cero. Era muy importante para mí recuperar todo lo perdido. Entonces. Fue una muy buena ejecución analizada. Fíjense que después. Ya le digo. Después aquí iba a cortar el video seguramente. Porque no lo seguía grabando. Pero. Van a ver que. Esta acción. Si ustedes buscan el gráfico. Si quieren. Nunca regresó al precio del stop. Entonces yo tendría que haber tomado ganancias. Como tomé. En 20. Y dejar correr el resto. Cuando veía que entraran vendedores. Volvía a tomar ganancias. Y volvía a ajustar el stop. Y dejaba correr el resto. Y así. Ir tomando ganancias. Y dejando correr el resto de la posición. Con stop. Y hubiera ganado muchísimo más seguramente. Pero. Ya saben. Somos humanos. Y. Les puedo decir que fue un error. En la. Gestión de la operación. Si. Fue un error en la gestión de la operación. Se lo admito. Y si me lo corrigen. Les voy a decir. Si. Tienen razón. Fue un error en la gestión de la operación. Pero somos humanos. Y créanme. Necesitaba terminar en cero. Así que. Bueno. Recuperado día. No me quejo. Y. Chao. Se cerró mi día aquí. Pero bueno. Aquí solo quería que vean. Lo que es Breakup. Una acción que está muy clara. Porque al ser tan lenta. Porque normalmente son mucho más rápidos. Ojalá todas las acciones fueran así. Al ser así lenta como fue esta. Fue muy fácil de analizar. Para que ustedes las puedan ver. Las puedan analizar. Establezcan un triángulo. Como les acabo de decir. Vean un triángulo. Que marque estrechamiento. Consolidación. Como marcó aquí. A presión de la demanda. Bueno. Si ven en bajistas. Es exactamente lo mismo. Si. Lo dan vuelta al triángulo. Y en vez de vendedor. Necesita una presión compradora. Que sostenga el precio. Que cree el soporte. Y en vez de compradores. Como necesitamos acá. Necesitamos presión vendedora cada vez mayor. Hacia el soporte. Es lo mismo. Pero inversa. ¿Sí? Bueno. Un poco de break up. ¿Sí? Esto es una de las estrategias que utilizo yo. En day trading. ¿Sí? Lo que hago todos los días. Para que ustedes la puedan analizar. La puedan ver. Y bueno. Les abre un poco la cabeza. Una nueva estrategia. En caso de que no la estén utilizando. Muchísimas gracias por ver este video. Por favor. Si les gustó. Danle al like. Compartan. Y suscríbanse. Para no perderse ninguna novedad. Les recuerdo de más. Que en la descripción de este video. Hay un mega sorteo. Un mega sorteo. Para que puedan participar de una cuenta real. A su nombre con dinero real. Curso. Mentoring mensual. Y entradas al evento de trader. Más grande que existe. Que está en Madrid. Pero las entradas son online. Pero sobre todo. Una cuenta real. A su nombre con dinero real. Algo legal. Increíble. Si quieren aprender esto. Y muchísimo más. Simplemente se suscriben al video. Se suscriben al video. Al canal. Y. Pues. Aprenderán todos los días. En las sesiones de trader. En vivo o en directo. Porque operamos desde antes que inicia el mercado. Y incluso a veces en pre-market. Hasta las 11.30 aproximadamente. Una locura. Y después. Les recomiendo que vayan al canal de Discord. Que está abierto las 24 horas del día. Todos los mercados. Todos los instrumentos financieros. Más de 500 trader pro. Operando de distintas formas. Ahí en el canal de Discord. La 24 de día. Todos gratuito. Y comparten operaciones. Comparten formas de operar. Están hablando. Hace de las 11.30. Y son en este momento. Las 15.30. Imaginen. Cuatro horas. Hablando. Y van a seguir hablando. Porque hablamos de trading. Charlamos de trading. Compartimos absolutamente todo. Y todo gratuito. Porque todo lo que hacemos aquí. Es gratuito. Es serie. Trades. Los invito a ir al link. Aquí debajo. De Discord. Vayan. Y se van a empapar de conocimiento. Éxitos a todos. Y muchísimas gracias por estar ahí. Like al vídeo.